El presidente de la Unión, Cresencio Reyes Torres, lamentó que la termoeléctrica Plutarco Elías Calles de la Comisión Federal de Electricidad ya no brindará donativos ni obra pública al municipio debido al plan de austeridad del gobierno federal. El Edil comentó a medios de comunicación que si bien lleva una buena relación con los directivos, no hay ningún apoyo y recibió un oficio firmado y sellado por el director general de la CFE, Manuel Bartlett, exponiendo que ya no tendrán la ayuda de la paraestatal. Mi relación con ellos es buena, desafortunadamente no hay ningún apoyo, me lo hicieron por oficio, me llegó un oficio de parte del subgerente a nivel nacional, ahorita se me escapa el nombre, pero incluso firmado, sellado por el director Manuel Bartlett, donde por situaciones de austeridad del gobierno federal, hoy la CFE, la central termoeléctrica instalada en el municipio de la Unión, en Petacalco específicamente, no puede hacer ningún tipo de donativos al ayuntamiento. Reyes Torres dijo que en años anteriores se había logrado gestionar hasta 21 millones de pesos en obra pública, por citar algunos beneficios, la electrificación de poblados, proyectos a pescadores, educación y demás sectores. Que años anteriores habíamos sacado 21 millones, 15 millones en obra, se hacían obras muy importantes, en el gobierno por ejemplo que encabezó Carlos Reyes Torres, electrificaron 22 pueblos en coordinación con CPE. En mi gobierno anterior se entregaron 21 millones de pesos en obras y en apoyos al sector pesquero, a las escuelas, computadoras, alumbrado público. Por si eso fuera poco, las recientes legislaciones favorecen a que la termoeléctrica no pague la misma cantidad de predial, otro ingreso que ayudaba a las arcas del ayuntamiento para la realización de obras públicas. El tema de predial, hoy se paga menos por la ley que homologa el Estado, venían pagando 2 millones 850 mil, hoy nos tocó devolverle a CFE más de un millón de pesos de predial. Entonces, la verdad, muy lamentable el tema. Finalmente, dijo que la paraestatal, en lugar de tomar esas decisiones, debería involucrarse más con el municipio para mejorar las condiciones del pueblo en que se encuentra asentada. Consideró que no es necesario gastar muchos millones de pesos para atender las necesidades de la sociedad. Isaac Castillo, Meganoticias.